Y en cuanto a infraestructura, recordemos que ya estamos a pocas semanas desde el inicio del año escolar y hay muchos lugares en el interior del país, pero aquí también en la ciudad capital, estamos en Callao, pero en la ciudad capital hay muchos colegios que adolecen. Sí, es una herramienta de la que tenemos que tratar de darle solución. Yo de acá quiero convocar a los alcaldes para que próximamente, como se lo dijo también recientemente, juntamente en la reunión con los gobernadores regionales, que hay que sumar esfuerzos, ¿no? Hay miles de escuelas que están en pésimas condiciones, su infraestructura, pero tenemos que ya encaminar un plan responsable con el alcalde, con el gobernador regional y le he visto a muchos alcaldes preocupados y eso es importante, ¿no? Para ver ya en su mapa distrital, provincial y las autoridades regionales cuántas escuelas están en riesgo, cuántas escuelas están en buenas condiciones y qué tenemos que hacer, ¿no? Una consulta y es que ayer se registró, al parecer, un altercado entre los medios de comunicación y usted cuando visitó un almacén ahí en Lurín. Usted se sintió incómodo de repente, atacado por la prensa y por eso su reacción, están pidiendo que pidan sus disculpas. ¿Cuál es la reflexión sobre ese tema? Bueno, gracias. Mire, nosotros tenemos todo un plan de trabajo, estamos abocados 100% a hacer nuestras cosas. Nuestra mentalidad no está en otra cosa, sino más bien responderle al país con tareas inmediatas. En la mañana tuvimos todo ese itinerario, esas actividades. Nuestra mente estaba enfocada en cómo tenemos que hacer llegar las laptops y nos estábamos acordando de todo un mapa de las instituciones educativas, cuándo se va a hacer la distribución, cuándo llegue el resto, y conversando con él, con el ministerio, y le manifestaba al ministro de Educación, le decía, por favor encárguese usted de que las tablets lleguen a tiempo, y yo la voy a acompañar. Y en ese trance íbamos conversando y estábamos centrados, y eso quería hacer de conocimiento al país a través de lo que estábamos enfocados. Y eso iba a ser nuestra respuesta, eso es lo que íbamos abocados. Y bueno, surgió por ahí alguna pregunta que el Perú sabe de que eso está en un espacio ya de una investigación. Bueno, entiendo de que si se ha sentido incómoda la prensa, es una reacción natural, por lo que toda vez cuando una persona está enfocada a un trabajo, pero desde acá, si hay alguna situación de que se ha herido parte de la susceptibilidad en la prensa, bueno, pido las disculpas correspondientes, y vamos a seguir trabajando, ¿no? Y eso nos sirve también a ambas partes para ponernos de acuerdo y trabajar de acuerdo a la agenda del país, ¿no?